Bien, amigos y amigas, estamos en mi versión, que es tu versión. Hoy estamos iniciando una nueva sección que se llama Conversado. Y nos encontramos con el licenciado Miguel Esteve, mejor conocido como Miki, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de San José de las Matas, Feju de Besa. Miki, buenas tardes y bienvenido. Es el primero que en esta sección en Conversado. Una vez el viejo tuyo te dijo, tenemos que echar un Conversado. Buenas tardes, Pachi. Para nosotros es un honor que tú estés por aquí, por nuestra oficina, Feju de Besa. Ya que, ya tú me has dicho que estamos iniciando. O sea, yo soy... Eres el primero. Si fuera en el cementerio, fuera el varón del cementerio. Sí, pero gracias a Dios que estamos vivos y estamos aquí para poderte ofrecer las informaciones que tú quieres. Bien, gracias, Miki. Bueno, la comunicación moderna debe ser, como dice el indio Duarte, breve y sustanciosa. O sea, de una vez vamos a entrar a esto, Miki. Vamos a hablar hoy a los amigos que nos ven sobre la Junta de Vecinos y Federaciones. ¿Qué es una Junta de Vecinos, Miki? Y ¿cuáles son sus funciones? Bueno, te lo voy a decir en el algor popular. Una Junta de Vecinos es una asociación de personas en un sector determinado de cinco o más personas que se reúnen para hacer cosas positivas para la comunidad o el sector donde se reúne, donde no pueden repartirse fondos, en dado caso que reciban fondos, entre ellos. O sea, por eso son instituciones sin fines de lucro. Ok, muy bien. ¿Cuántas Junta de Vecinos hay en el municipio, en San José de las Matas? Bueno, aproximadamente hay 60 Juntas de Vecinos. Aproximadamente, pero funcionando, hay menos de 30 Juntas de Vecinos. O sea, aproximadamente 60, pero activa, ¿verdad? Hay solamente... Exacto, menos de 30. Menos de 30. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, lo que pasa, uno de los propósitos por los cuales quisimos formar la federación es para ayudar a esas instituciones y darle conocimiento para que ellos sepan realmente cuál es el objetivo de la Junta de Vecinos y cuál es el motivo realmente por el cual es importante en las comunidades y en los sectores formar Juntas de Vecinos. ¿Quién puede ser miembro de la Junta de Vecinos? Bueno, fíjate, miembros de la Junta de Vecinos deben ser de las comunidades o de los sectores, pero la Junta de Vecinos tiene unos reglamentos que ellos lo hacen para ellos mismos regirse por ellos. Un estatuto. Un estatuto, exactamente. Para ellos mismos regirse por ellos y ya ellos ahí ponen más o menos las personas que ellos consideran que pueden formar parte de la Junta de Vecinos siempre y cuando estén dentro de la ley 122-05 que es que regula las instituciones sin fines de lucro. Ok, y hay quienes no pueden pertenecer a la Junta de Vecinos, o sea, quienes no pueden participar. Bueno, como es lógico, una persona con antecedentes penales no es aceptable regularmente porque una persona que tiene su antecedente no es recomendable que forme parte de una Junta de Vecinos. Muy bien, entonces, ¿cómo se elige? Porque tiene una directiva, tiene un comité, ¿cómo sería? ¿Directiva o comité? La que dirige la Junta de Vecinos. Bueno, una directiva. Se hace una reunión previa en los comunitarios del sector o la comunidad donde se va a fundar la Junta de Vecinos, previa, donde se elige una directiva, ¿verdad? De cinco o más personas, pero luego se hace una asamblea general con la comunidad. Entonces ahí se eligen cada dirigente, presidente, vicepresidente, secretario y así sucesivamente. ¿Hay o existen algunas reglas, por ejemplo, de participación, una cantidad de personas que deben participar en esa asamblea para elegir la directiva? No, no, se puede invitar la comunidad entera, pero la directiva debe ser de aproximadamente los cargos que tenga de 15 o 18 personas, siempre y cuando sea impar. Porque hay momentos que hay propuestas que se someten a votaciones y tiene que dar impar. O sea, no puede dar par, porque entonces queda impar. Pero el asunto de empate no puede nunca elegir el empate. ¿Por qué tiempo se elige la directiva de una Junta de Vecinos? Bueno, normalmente en los reglamentos se pone dos años la directiva. ¿Y puede elegirse? Eso depende si lo elige la directiva. O sea, tendrían que modificar los estatutos en una reunión extraordinaria. Se llama extraordinaria cuando se reúnen todos y a propuestas. Por ejemplo, hay otras personas en las comunidades que quieren formar parte de la Junta de Vecinos. Exactamente. O sea, que es como un relevo. Tú no puedes ser presidente todo el tiempo, vicepresidente todo el tiempo. Es un relevo. Hay que darle oportunidad a los comunitarios que forman parte también de la comunidad. Exactamente. ¿Y reciben algún pago los miembros o los directivos? Fíjate, son instituciones sin fines de uso. ¿Entiendes? Entonces, no hay pago para nadie. Eso es voluntario. Voluntario y cuando tú quieres trabajar por tu comunidad, ¿entiendes? Y lograr cosas positivas para tu comunidad. Eso diríamos que es como de corazón. Ok, es voluntario. Entonces, es honorífico, diríamos. Honorífico, exactamente. Esa es la palabra. ¿En qué o bien de qué forma se trabaja en los sectores? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Qué hace la Junta de Vecinos? ¿Cómo llega? Porque, por ejemplo, a veces hay Junta de Vecinos en el barrio. Tú sabes que hay una Junta de Vecinos. Ahora, ¿qué hace? Tú no sabes a veces cuál es la forma de llegar a la vecindad, a los vecinos. Bueno, fíjate qué pasa. Normalmente, la Junta de Vecinos se reúne cada 15 días o cada mes, de acuerdo a como diga el estatuto o como la directiva proponga las reuniones. ¿Qué pasa? En esas reuniones, las personas comunitarias, aunque no formen parte de la Junta de Vecinos, pero se pueden acercar a la Junta de Vecinos a decir su problema. Un problema de que haya bulla, que los motores estén haciendo mucha bulla en este caso, que tengan un vecino que tenga un radio prendido. Entonces, esas son cosas que prácticamente cuando va un comunitario solo a denunciarla, tal vez no se tome tanto en cuenta como si va a la Junta de Vecinos. Porque cuando la Junta de Vecinos va, dice, ah, pues está molestando a la comunidad entera. Entonces, eso es una forma de cómo actúa la Junta de Vecinos en las comunidades. Exactamente. Me dijiste que la ley que rige la Junta de Vecinos es la ley... 122-05 con su reglamento 40-08. O sea, la Junta de Vecinos, cuando se forma, deben inscribirse en el ayuntamiento porque realmente es de la comunidad y la oficina del ayuntamiento, o sea, la oficina reglamentaria para toda institución que forme parte de esa comunidad, está inscrita. Pero realmente ya la incorporación de una Junta de Vecinos ya va a la Corte de Apelación, que es otro proceso que te lo explicaré más adelante. Para la incorporación, o sea, yo tengo entendido, mejor yo si estoy equivocado, debe haber un, ¿cómo se llama?, un decreto presidencial. Bueno, fíjate, cuando tú estás buscando la incorporación de una institución sin fines de lucro, eso lleva a un proceso. ¿Tú me entiendes?, es un proceso donde ya después de tu deformada, ya que tú la has registrado en el ayuntamiento, entonces los documentos, tú los llevas a la Corte de Apelación, ellos tienen una oficina que lo registra, entonces ahí tú el nombre lo inscriben en Industria y Comercio, en UNAPI, le registra el nombre, entonces todos esos documentos ya formados, entonces tú los deposita en la Corte de Apelación, y ahí empieza el proceso cuando ellos te den el visto bueno, entonces para sacar el RNC y inscribir la impuesta interna. ¿Cuántas federaciones puede haber en un municipio? Bueno, prácticamente federación una, porque si yo, por ejemplo, como yo estoy de la federación, la ley 3, este nombre, no puede haber otra federación porque ya hay una. ¿Hay dos? ¿Eh? ¿Aquí en San Salomato no hay dos? No, no, aquí solamente está la federación, como federación. Federación. Aquí hay un consejo de junta de vecinos, los consejos de junta de vecinos son instituciones que también trabajan con los comunitarios, pero que prácticamente dependen de los gobiernos de turno. Ok, vamos entonces a aclarar. En San José de las Martas hay una sola federación que es Fejudebesa. Exacto, Fejudebesa. Y un consejo de junta de vecinos que depende de, más o menos, se maneja con el gobierno después. Ok, entonces ya vamos entendiendo, porque hay cosas, por ejemplo, que uno escucha hacer, pero uno no maneja, y por eso es precisamente este espacio para llevar conocimiento y que uno aprenda, o sea, una vez se habla muchísimas cosas, que estás totalmente equivocado. Fíjate, hay un consejo de junta de vecinos. Un consejo, sí, consejo. Pero el consejo es solo el consejo, pero la federación puede también estar aliada a la confederación. La federación es la asociación de juntas de vecinos, ¿entiendes? Sí. La confederación es la agrupación de federaciones de juntas de vecinos. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el papel del consejo de juntas de vecinos? Bueno, el papel relativamente del consejo de juntas de vecinos es prácticamente el mismo de la federación, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, una junta de vecinos se organiza en un sector, la federación va y le ayuda a organizar y va, le prepara todos sus documentos y ellos van y se registran en el ayuntamiento. ¿No me entiendes? Muy bien. Pero prácticamente aquí el consejo va y la juramenta, pero que eso es simbólico. La juramentación de juntas de vecinos es simbólico, porque ya después que ellos tienen su directiva y la registran, ya la juramentación es prácticamente simbólico. Ok. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que yo no entendía. Por ejemplo, yo decía, una junta de vecinos puede decidir a qué federación pertenecer, pero ahora queda claro. Entonces, o sea, una cosa es la federación y otra cosa es el consejo. Bueno, fíjate qué pasa. Por ejemplo, vamos a poner que hay de iglesias católicas y cristianas, ¿verdad? Tú eliges a Cuarín. Ya. ¿Verdad? Tú eliges a la que tú más crees. Si tú crees en la iglesia, aunque todos siguen el mismo Dios, ¿verdad? Todos siguen el mismo camino, igual que el consejo y la federación, siguen el mismo camino, pero ¿a cuál tú vas? A la que tú tengas más confianza. Perfecto. Pero nada te impide el que tú pertenece a uno o pertenece a otro. Otra cosa, ya yo tengo clara esa parte, Miki. Se ha hablado mucho de la legalidad, ¿verdad? De la federación que tú creaste. Hablamos de esa parte. Bueno, fíjate qué pasa. Las instituciones de infine de lucro, que es una federación, tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso el cual nosotros agotamos. Y ya estamos en el proceso de inscribirnos, o sea, completar los estatutos. Bueno, casualmente, aquí tengo yo, mira, por ejemplo, lo paso para inscribir una, por ejemplo, la federación. Casualmente, aquí tengo yo la federación, que lo tenía aquí en carpeta. Mira, según la ley, aquí dice, primero, una instancia dirigida al magistrado de la corte de operación, ¿verdad? Fíjate. Esta es la instancia dirigida a la corte de operación que nosotros dirigimos, ¿verdad? Ese es el primer paso. Una certificación dada por ONAPI, o sea, que el nombre está registrado. Esa es la certificación de ONAPI. Muy bien. Como tú puedes ver, con el nombre registrado. Perfecto. Esos son los pasos que dice la ley. Aquí tenemos un acta de asamblea constitutiva. O sea, tú viste la asamblea que se hizo, pero no fue usted ahí, pero ahí, esa es un acta de asamblea, ¿tú me entiendes? Donde está firmada aquí, por lo que maneja en la asamblea, el secretario del presidente, al final es que es una asamblea. Entonces, te estoy dando los pasos, porque realmente, ¿verdad? Unos estatutos debe tener. Aquí están los estatutos. Estatutos que rigen la federación. De esta vecina. ¿Se entiende? Porque esto es así. ¿Qué dice la ley aquí? Una lista de asistencia de asamblea. ¿Verdad? Sí. Una lista de las personas que asistieron. Que asistieron a la asamblea, a las que nos fuimos invitados y no pudimos participar. Entonces, míralo ahí. Sí. Una lista de asistencia a todo el que fue a la asamblea. Perfecto. Esos son los datos que pide la ley. Entonces, dice, copia de la cédula. De todos. ¿De todos los que asistieron? De la directiva. Ah, de la directiva. Copia de la cédula. De la directiva. Que está aquí. La copia de la cédula de la directiva. Muy bien. Entonces, también te piden una relación de los miembros. De todos los miembros con sus firmas y sus iniciales alante. Exactamente. O sea, eso es lo que la ley pide. Entonces, como es federación. ¿Entiendes? Donde hay varias instituciones. Tiene que haber por lo menos cinco instituciones incorporadas. Que formen parte de la federación. Entonces, aquí están las actas de instituciones que están incorporadas. Que están incorporadas a la federación. O sea, ellos tienen su acta. Están incorporadas y son parte de la federación. Perfecto. Ellos tienen su acta de asamblea. Ellos tienen su acta de asamblea. Aprobaron formar parte de la federación. Muy bien. Entonces, son parte de la federación. Muy bien. Entonces, si una persona debe una nota que tiene, no la ley, sino, tiene multa de tránsito pendiente, no puede registrar una federación. Tiene que estar totalmente. Ningún miembro, ningún miembro, ningún miembro de la federación puede tener multa de tránsito pendiente. Muy bien. Entonces, esos son todos los documentos que se necesita para incorporar una federación. Bien. Tenemos donde todos esos datos. ¿Cuál es el próximo paso? Ahora. Fíjate, el próximo paso es depositarlo en la corte de apelación. Se espera un tiempo reglamentario. Si ellos te lo pueden revocar para que les arregle cualquier algo. Si no te lo revocan, entonces ya te lo aceptan. Ok. Es un tiempo donde ellos revisan los documentos, todos los que exigen. Si tú estás completo, pues, entonces ya ahí viene la decisión. Sí, entonces, en dado caso, según la ley, si ellos no te responden en el tiempo. Hay un plazo establecido por ellos. Que deben responderte. Entonces, automáticamente queda registrada la federación. Muy buen dato. O sea, hay un plazo donde ellos te deben responder después de revisar los documentos. Si no te responden en ese plazo, automáticamente queda registrada la federación. Otro dato muy bueno que hay que saber y bueno que ustedes lo sepan también. La relación entre las autoridades municipales y la Junta o la Federación Fejudevesa, ¿cómo es? ¿Cómo está? Bueno, yo considero que nosotros ya que tenemos una institución formada y que manejamos, orientamos, tratamos de que se organicen las juntas de vecinos, estamos a la mejor disposición de trabajar con las autoridades municipales para juntos hacer el trabajo. Por ejemplo, si el ayuntamiento, en este caso, va a hacer una obra en la comunidad, nosotros seríamos un puente para relacionar las juntas de vecinos con el ayuntamiento, porque nosotros lo que estamos en disposición de trabajar. Claro, y se crearon precisamente para eso. O sea, son contactos con el ayuntamiento para saber las necesidades de cada sector, de cada comunidad. O sea, tener ese contacto directo con el ayuntamiento. A veces, o sea, confundido, ¿verdad? Que se cree, por ejemplo, que deben responder a quien está de turno ejerciendo el puesto, ¿verdad? Y no debe ser así, o sea, totalmente independiente del ayuntamiento. Son colaboradores. ¿Es o estoy equivocado? Exactamente. Fíjate qué pasa. Se mal interpreta, por ejemplo, cuando un ayuntamiento va a llevar el presupuesto participativo a una comunidad, a un sector, que el ayuntamiento da eso. Pero primero, el deber, aquí me parece que lo hacen, se hace una reunión previa con la comunidad, donde la junta de vecinos forma parte y eligen la obra que quieren. Entonces, esa obra, cuando se interpela con la junta de vecinos, se puede poner supervisores de la gente, viva parte de la junta de vecinos, para que supervise la obra y dé un reporte al ayuntamiento de que la obra se está ejecutando como realmente debe ser. Uno de los objetivos por los cuales se fundaron las juntas de vecinos, que fue el gobierno de Hipólito Mejía, fue para eso, para que trabajaran en conjunto con los gobiernos municipales. Se le hace más fácil el trabajo al ayuntamiento. Pero lógico, pero ¿qué pasa? Tú sabes que todo se politiza demasiado. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en el caso mío, que estoy tratando de ayudar y cooperar con la organización de esas instituciones, tal vez piensan que uno está aspirando a algo político, que uno lo que está buscando es esto. No, realmente lo que yo quiero es que las juntas de vecinos y las instituciones comunitarias sepan realmente cuál es su papel dentro de la comunidad. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajé en Corazán, en gestión comunitaria, que dependía de Santiago, mi trabajo realmente era con la junta de vecinos. Entonces, ahí yo empecé el trabajo comunitario con junta de vecinos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, cuando en un sector había un problema, yo me reunía con ellos, pero también reunía a la junta de vecinos para empoderarla. Y le buscábamos solución a los problemas, si era del agua, como yo estaba en Corazán, pero yo involucraba a las juntas de vecinos para que se empoderaran. Por ejemplo, nosotros trabajábamos también con la fundación Ayúdame a Ayudar, de Josie Ramírez. Yo la conoce. Esas ayudas que llegan, las juntas de vecinos son las que saben dónde están las personas que necesitan ayuda, los mayores que necesitan papel. Entonces, eso es un canal para que las cosas que yo sí se emburruja allá, buscan en Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Entonces, uno llevarla a las personas que realmente necesitan. Entonces, también se usa la junta de vecinos para eso. O sea, que la junta de vecinos son instituciones que sirven para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros aquí desde nuestra oficina, le hacemos las cartas, le hacemos los estatutos sin costo alguno, le damos orientación de la ley 122-05, sin costo alguno, con toda la mejor disposición del mundo. Nos trasladamos donde nos inviten y le damos la información, la orientación. Nosotros en esta institución no estamos buscando conflictos, estamos buscando que se organicen. Exactamente, y así debe ser. Entonces, Miki, bueno, voy a pedir algo que tú quieras agregar, que tú quieras decirle a los amigos que nos ven a través del canal Mi Versión. Ah, bueno, déjame explicarte algo que faltó. Por ejemplo, la junta de vecinos, cuando están organizadas e incorporadas, hay un proceso que pueden recibir fondos del Estado. Pero tienen que manejarlo, como dice uno, por el librito. ¿Tú me entiendes? O sea, tienen que reportar, tienen que hacer, porque a veces nosotros somos una institución que estamos organizando, tal vez si tú no exiges una legalidad, todavía no es tiempo de nosotros ofrecerte una legalidad. Pero hay otras que están formadas hace muchos años que tal vez están más ilegales que nosotros porque nunca han reportado. Pero ya es otro proceso, ¿tú me entiendes? Bien, ¿y hay en San José de las Matas juntas ya que reciben fondos del gobierno? Fíjate, había juntas, por ejemplo, como la de los montones allá, que recibían fondos, pero eso hay que darle un seguimiento. Hay que darle un seguimiento y es un proceso. En el Onaplan, allá en la capital, que ya estamos trabajando con eso, buscando la forma de incorporar las juntas de vecinos, apoyándola con la ley y haciéndole todos sus documentos para que ya con el tiempo eso pueda ser una realidad. Muy bien, muy buen dato también que se quedaba. Por eso es que, bueno, ha sido la gente que tiene conocimiento sobre estos casos. Y, bueno, Miki, una última ya. Tú tienes un swing como de capitaleño, como tú eres realmente cejano o háblame de tu descendencia, Miki. Fíjate qué pasa. A veces uno no sabe lo que es hasta que no se muere. Yo nací aquí en San José de la Mata. A los dos meses nacido me llevaban a la capital. Después de 50 años me di cuenta que aquí es que voy a morir. Y aquí está. O sea, eres cerrado, aunque tengas que ser la capital. Y eres... Aquí es que voy a morir. Y mi mamá me dice, yo enteré el ombligo tuyo en el patio. Digo, ahí está el problema. Ya, no busquen más nada. Bueno, Miki, pues, gracias, Miguel, por recibirnos. Y ser parte de mi versión, que es tu versión, como siempre, es nuestro eslogan. Así que a ustedes también que nos están viendo, le invitamos a que hagan contacto con nosotros, juntas de vecinos, clubes culturales, todo el tipo de actividades sociales y vamos a estar ahí cubriéndola y llevando información a todos ustedes, que es lo que queremos en mi versión, que es tu versión. Seguimos con más en Conversado.